Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de JSTL Java Enterprise Edition, nivel intermedio, parte 2 Creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces, luego de haber creado Y haber copiado las librerías que vamos a utilizar para el JSTL Vamos a pasar a crear nuestros primeros ejemplos Aquí donde dice Web Content, vamos a darle clic botón derecho Y vamos a crearnos un nuevo folder Que vamos a llamar Ejemplos CZ Recuerda que Ejemplos CZ Recuerda que Cibernauta que vamos a trabajar con esta especificación Con la especificación Core, en primer lugar Si, vamonos entonces a ver como se imprime un valor Creando nuestro primer ejemplo Nuevo y archivo JSP Aquí vamos a colocar El nombre del archivo, que sería Ejemplo 1 Le damos a siguiente Escogemos, mira, ve aquí Como es compatible con Java Server Faces Vamos a crearnos un archivo Así como lo tiene marcado JSP HTML Le damos Finish Y va a crear una página web Normal en HTML Pero con un contenido Que se le puede colocar JSP De hecho termina en JSP Acá lo primero que vamos a colocar es el taglib Vamos a colocarle porcentaje Arroba Y el taglib Van a ser las directivas En las cuales vamos a trabajar En este caso Vamos a trabajar Con la directiva Core Como ya dijimos Y El prefijo es C Entonces vamos a copiarnos esto de acá Nos vamos hacia acá Y le colocamos URI URI Disculpenme aquí Acá Mira, ve Que aquí yo tengo Cuando abro la comilla Cuando pongo el símbolo igual Ve Bueno, él me mostraba acá exactamente Ve Él me coloca aquí Java.zum JSTL Core Le doy a Enter Acá le voy a dar El prefijo también Prefix Se dice Prefix Y cuando le doy igual Me debería salir la C Aquí está la C Muy bien Tenerlo así listo Podemos pasar A utilizar la etiqueta Cset Dentro del Body Entonces abro aquí C Dos puntos Set Mira aquí voy a buscar A Cset Él cierra acá Pero yo puedo Comenzar aquí Antes de que cierre Utilizando En primer lugar Bar Voy a Utilizar aquí El nombre que va a ser El nombre de la variable Que va a ser Mi variable Luego viene El scope Que en esta oportunidad Como va a ser Un valor impreso Va a ser Session Y por último El value Que es El valor que se va a imprimir Mensaje O Vamos a colocarle así Primer Primer Programa Usando JSTL Entonces Como hago yo Para imprimir Ese mensaje Que está allá arriba Utilizando una expresión Regular Que le coloco Dollar Y luego Llave que abre Y Llave que cierra Cuidado aquí con este Aquí Con este Paréntesis que se coloca Vamos a colocarle aquí Mi variable Exactamente como la puse arriba En bar Mi variable Cierro la llave Y ahora Grabo con Control S Me voy a los ejemplos Lo marco Clic botón derecho Y le digo Run as Run on server Aquí está El Vamos a colocarle así El always Vamos a darle next Y luego finish Vamos a que Reinicie el servidor Y el va a abrir El navegador propio El web browser Y va a mostrar El mensaje Que queremos Que es Primer programa Usando JSTL Como te das cuenta No es nada difícil No es nada del otro mundo Ok Y vamos entonces A hacer Otro ejemplo Ahora pasando por acá Un parámetro Si Cerramos acá Cerramos acá Y vamos a crearnos Un nuevo ejemplo Pero ahora Usando parámetros Vamos a dejar Vamos a dejar abierto Ejemplo 1 Porque vamos a necesitar El tag live Vamos ahora a crear Un ejemplo con parámetros Que lo vamos a llamar Al nuevo archivo JSP Lo vamos a llamar Ejemplo 2 Ejemplo 2 Recuerda que estos ejemplos Son utilizando Ejemplos core Ok Aquí le puse una P Bueno no importa Ya sabes que es Ejemplos Core Y acá Dentro de la carpeta Ejemplos Cset Le damos siguiente Utilizamos el New JSP File HTML Le damos Finish Y luego que él cree aquí El archivo Ejemplo 2 Nos vamos a ejemplo 1 Y nos copiamos el tag live Desde acá Hasta el final Lo copiamos Y lo pegamos acá En ejemplo 2 Aquí Perfecto Vamos entonces al body Para trabajar con los Cset En este caso Cset Voy a utilizar Como Var Igual A Variable Variable Aquí el scope Ahora ya no es Como colocamos acá Session Sino en este caso Como es un parámetro Si Vamos a utilizarle Y le colocamos Request Request Es decir Que solicite El parámetro Vía URL Y el value El value Va a ser La siguiente expresión Mira a ver Aquí colocamos Dólar Llave que abre Llave que cierra Si Entonces Vea lo que vamos a colocar aquí Param Param Punto Mensaje Muy bien Y aquí abajo Igualmente me creo Un dólar Abro una llavecita Cierro una llavecita Y me voy a imprimir Y me voy a imprimir el contenido De variable Si Le damos guardar Si Vamos a ver aquí la llavecita Esta Exacto Guardar Nos vamos ahora A ejemplo 2 Y le vamos a decir Run as Run on server Mira a ver Nota que aquí Bueno aquí nos faltó El Titulo Tanto en uno como en otro Aquí hay que colocarle Un título Mira a ver Aquí Una de las características Que tiene JSTL Es que no da error Por ningún lado Si Entonces tiene que tratar de Revisar que el código Este bien Este código En este momento No tiene error Pero Yo le tengo que pasar Acá un parámetro Si Tengo que pasarle Aquí un parámetro En este caso sería Por medio de una Un símbolo de interrogación Y Mira a ver Param Y le voy a colocar Mensaje Si Coloco acá Mensaje Mensaje Igual A Usando Parámetros 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 Vamos a ver Parámetros En JSTL Y le damos nuevamente A Enter Y ve que el me pone Usando parámetros En JSTL Entonces como te das cuenta Esto es algo Bastante sencillo Solamente Tenemos acá Que Saber Que es lo que va aquí En las etiquetas En este caso Bar, Scope, Value Para que sirven El Value puede tener Como te das cuenta Un valor fijo En caso de que sea Un tipo Session Y en caso de que sea Un tipo Request Podemos pasar Parámetros Pero siempre vamos a Imprimir el valor De esta manera Muy bien Entonces Vamos a ver Otras de las Características Del JSTL Mira Ve que aquí El Hemos visto Soporte de variables Y hemos visto también El URL Management Siempre Utilizando El prefijo C Vamos a ver Las estructuras De control A partir Del video Número 4 De esta serie Un abrazo Cibernauta Y hasta entonces